Así es señoras y señores, sin más demora, de Wisin y Yandel, me estás tentando, un ritmo urbano por cierto, en la pista, mira quien baila, Vadir Derbez. Te estás tentando, hace rato que te ando velando, oh oh, tu cuerpo rozándome, eh eh, estás excitando, me estás tentando, hace rato que te ando velando, oh oh, tu cuerpo rozándome, eh eh, estás excitando, me, eh eh. Permiso, mi caramelo se suelta el pelo, da raroz con hielo, dale rompe el suelo, tú, yo, estamos real y pa' el duelo, el cuello del pelo, ella tan celo. De la granada del party, tú sabes, como gata vulgari, dale son bariare, va, al novio tuyo déjalo un buen atari, y tú, dale pa'l party. Modela, no me deja vela, déjame darle por encima tu tela, llegó el tiburón a comerse la sirena, pum, pum. Te estás tentando, hace rato que te ando velando, oh oh, tu cuerpo rozándome, eh eh, estás excitándome, eh eh, me estás tentando, hace rato que te ando velando, oh oh. Tu cuerpo rozándome, eh eh, estás excitándome, eh eh. Fuerte el aplauso, señoras y señores, para Badir Derbez. Bueno, como si se hubiese criado prácticamente en la calle, eh. Qué manera de bailar, esas lecciones de poti están funcionando, eh. Increíble, increíble. Bianca, ¿qué nos dices? Oh my God, me ha sorprendido. Cada semana, cada estilo que te echamos. No tengo nada malo que decirte, estuvo padrísimo, ¿qué onda contigo? Ok, vamos. Uy, 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 aquí hay algo, eh, aquí hay algo, aquí hay algo. Ay, por favor, se reconoce el talento cuando se ve. Horacio Villalobos. Fíjate que la técnica de poti de abuelita zapatona de llevarte al antro funcionó en un sentido. Bailaste impecablemente. El problema es que los bailes a quien, mira a quien baila, se hacen en pareja. Por una razón, porque las parejas, por alguna concepción coreográfica, esas parejas tienen que estar bailando juntas, hombre-mujer, dos hombres, una mujer, etc. No puede ser que tú bailes para ti mismo nada más y hayas ignorado a tu compañera. Tendría que haber habido un juego entre ustedes dos, lo cual hubiera sido muchísimo mejor el resultado. ¿Ok? Fuera de eso, bien. ¡Potin! Bueno, Badir, efectivamente ha surtido efecto el salir por la noche. Debemos de salir más a menudo. Efectivamente, yo creo que sí. Y además, decirte que ha ido perfecta la coreografía en el sentido de que te has tenido que aprender una coreografía difícil. Pero lo más difícil de esta coreografía ha sido impregnarte del auténtico estilo David el Gitano. Ya me entienden. Ahí está, ahí está la opinión de nuestro jurado. Gracias, Poti, Horacio, Bianca. Muchísimas gracias. Gracias, Badir.